vamos a ver de qué trata esta misión te parece tío? a mi me parece carajo pero no me sale el punto aquí no me sale el punto como de entrada que tengo que hacer aquella misión a primero no me sale no me sale wey no me sale como se entra a un casino sin puertas no me sale wey solo me sale, ah bueno ya la vi la entrada aquí está el punto de grabar vamos a ver qué es lo que con Wilson que tú dices ¿por qué él me quería disparar? porque yo no quería disparar a él yo no me estaba probando la mira de mi alma a ver aquí tenemos más misiones con Wilson vamos a ver qué hago con Wilson y después seguimos con lo que logro es que un estúpido ¿qué pasa aquí? ¿qué pasó aquí? se quedó frisado, ay se bugeó el juego ah, se había bugeado seguro que la velocidad extrema lo asustará acoge y mantén fuera a la autopista no te conviene llamar la atención ok pero no me dice a dónde tengo que ir acojonamiento parece que esta misión trata de asustarlo esta misión parece que trata de asustarlo cuando tienes el tiro central habrá que se enoje más el loco parece que es un chubuqui oh my god oh my god hey, ¿qué estás haciendo? oh, déjame, déjame, déjame no, déjame, déjame, déjame eu ¡Epa! ¿Tú no querías loqueras? Me pilló a la policía ¡Ey, ey, ey! ¿Tú no querías loquemos? ¡La familia te hará pagar por eso! ¡A qué familia! ¡Señor de la familia de la cocina! ¡Es todo lo que quiero escuchar! ¡La crema! ¡Llévalo de vuelta al casino! ¡La crema! ¡El hueso! ¡Ay! ¡El hueso! ¡Si no se cagó del sudo ahí con todo eso! ¡Cogí ahí y tú no querías! ¡Migual que no! ¡Cogí ahí! Mierda, esta increíble, ¿qué es con la policía? que lo que con los monos no me van a dejar terminar la misión te acerque que estoy es la crema y ahora que misión superada 5 mil dolores nos dieron por asustar 5 mil dolores estuvo buena esta misión estuvo buena